Muy bien, terminé afuera. ¿Encontraron buenos hongos que la leen? Mira, Mami, este es uno de mis favoritos, la caballosita marina. Ay, ese me encanta. ¿Qué? Es un libro de Paul Boyan. Ay, también es una gran historia. Sí. Supongo que todos conocen la historia de Paul Boyan. ¿Pol qué? ¿Sí? Paul Boyan, el más grande leñador que ha existido. Es un personaje ficticio, pero las historias sobre él son muy divertidas. ¿Pero qué? Hace más de 100 años, Paul Boyan lanzaba esta tierra. Un gigante más alto que los árboles siempre trae a un gato en la mano. El leñador más alto que te haya visto jamás. Y los ríos por donde su hacha alastraba. Soplaba las nubes cuando estornulaba. Sabía que había personas encorazadas que la madera podía usar. Así que Paul por todos los árboles más fuertes. Porque nadie podía cortar. Los cortaba a la izquierda. Los cortaba a la derecha. Incluso rocas llegaban a volar. Y los árboles eran arrastrados como un toro. Por ven, su toro así. Y cada vez que un árbol cortaba con un golpe cernero. Por ven, una semilla plantaba para que creciera otro árbol en pedro. Para que creciera otro árbol en pedro. Todo esto sucedió en muchos años. Ah, el gentil gigante ya no está. Pero mientras árboles sigan abiertos. Su leyenda seguirá existiendo. Todo esto sucedió en muchos años. Ah, el gentil gigante ya no está. Pero mientras árboles sigan abiertos. Su leyenda seguirá existiendo. Este es el fin. Este es el fin. ¡Ya van a ir a la izquierda! Gracias, de la desgracia. Creo que sería fantástico ser un gigante como George Pony. Sí, quise hacer tan alto como este. Pues yo no sé si a todos ustedes crecen tanto. Pero también por tanto, tengo que crecer como ustedes. Lo hacen un poco cada día. ¡Ya van a ir a la izquierda! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Y tú también! Gracias por mandarme a las cosas amiguitas, Barley. De nada. Vamos a compartir estos juguetes con nuestros amiguitos. ¡Ay, es que no te compartas! ¡Sí! Todo el mundo te divertirá. ¡No te lo siento! Gracias por mandarme a las cosas amiguitas, Barley. ¡De nada! ¿Cómo estás a compartir estos juguetes con nuestros amiguitos? ¡Ay, es lindo que compartas! ¡Sí! ¡Aquí todo el mundo te divertirá mucho! ¡Qué bien! Bueno, gracias por tu ayuda y diviértanse. ¡Adiós, Barley! ¡Adiós, Barley! ¡Ay, yo hasta luego! ¡Ay, yo hasta luego! ¡Ay, cómo es que fue! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay! ¡Ay, me gusta compartir con mis amigos! Y es más, tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Ahora que mi problema está ordenado, yo sé dónde estar. Pero lo cual tenía, no lo podía encontrar en ninguna parte. ¡Barni! ¡Barni! Bueno, ¿qué tal? ¡Barni! 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 Queremos mostrar que nuestras radiografías. ¿Quedaron bien, Barri? ¡Ay! ¡Quedaron fantásticas! ¡Casi parecen de verdad! ¡Ay! ¡Pero estoy un poco preocupado! ¿Por qué, Barri? Bueno, es que desde que empezamos a hablar de los doctores temprano, requieren una situación muy especial que quiero mostrarles. ¡Es una radiografía mía! ¡Es una radiografía tuya! ¡Ah, sí! ¡El doctor la tomó el mes pasado cuando fui a revisar! ¡La radiografía mostró que estoy muy bien! ¿La tuve? Bueno, hay un pequeño problema. ¿Cuál? He estado buscándola todo el día y no logro encontrarla. ¿Recuerdas en dónde estabas la última vez que la viste? Ah, sí. Bueno, estaba parado junto a esa ventana con la radiografía contra la luz y Baby Bob me llamó para mostrarle un dibujo que había hecho. Pero no puedo recordar dónde puse la radiografía. ¡Oigan! Perfecto, encontremos aquí. ¿Eh? ¿Aquí? ¿Ah? ¡Ah, sí! Sí! ¡Uy, a la radiografía! ¡La radiografía! ¡Cuidado, doctor! ¡Sí! ¡Quiero saber cómo se ve Barney por dentro! ¡Ah, ya tiene muchas huevos! ¡Sí, muchos! ¡Sí! Es porque tengo muchos amigos a los que quiero mucho. Te quiero yo y tú a mí. Somos una pasión feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Todas las cosas que vimos hoy me recuerdan muchos momentos fabulosos con amigos muy especiales como ustedes. Gracias por compartir este día y tantos recuerdos maravillosos conmigo. Y recuerden, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!